¡Sí se puede! Si hay una palabra que defina a las compañeras y a los compañeros de Podemos, precisamente es esa, su valentía. Y en esa línea no es casual que estemos hoy en la plaza Mariana Pineda, aquí en Granada. Para quien no lo sepa, Mariana Pineda fue una gran ahína que defendió con su vida la libertad y la igualdad y la democracia. Y eso llevando en ocasiones hasta las últimas consecuencias en lo que hacen y hacemos los militantes, las militantes de Podemos, pero lo que nuestra Coordinadora General ha hecho en el Ministerio, junto a nuestra compañera Irene Montero en el Ministerio, pese lo que pese y cueste lo que cueste. Y por eso es importante, haciendo uso del legado de Mariana Pineda que ha pasado generación tras generación, esa valentía que hace posible que desde aquí hagamos un llamamiento a todas las mujeres, que somos la mitad de la población en la importancia de su voto en estas elecciones al 9 de junio en el que tanto nos jugamos nuestras libertades. Pero también, y creo que es muy importante, y eso todos y todas los que estamos aquí, entendemos la importancia de Andalucía, de nuestra comunidad autónoma, ya que es la comunidad con mayor peso poblacional de todo el Estado español, el peso que los andaluces y andaluzas, los granainos y granainas, los compañeros de otras provincias que hoy nos acompañan, vamos a tener en estas próximas elecciones al 9 de junio. Por eso es fundamental que los andaluces estemos en la calle pidiendo el voto cada día hasta el próximo día 7 en cada rincón de nuestra tierra. Y es importante porque defender Andalucía, defender Granada, pasa porque las urnas este próximo 9 de junio se llenen de votos morados. Porque defender Andalucía y defender Granada es garantizar que no vamos a consentir que los especuladores sigan haciendo negocio con nuestra tierra tal y como están haciendo. Y no lo vamos a consentir y lo vamos a demostrar en las urnas. No es posible, no es posible que se esté vendiendo nuestra tierra a trocitos y a cachitos. Veáis a representantes de la comunidad energética del Valle del Ecrín que están dando la batalla para proteger nuestra tierra. Como decimos antes, el expolio que se está produciendo lo tenemos muy cerquita. Hemos visto como recientemente se sacaba el agua del río Monachir y del río Dila para crear nieve artificial en Sierra Nevada para que la gente pudiente pueda venir a pasar un fin de semana a costa de nuestros recursos naturales. A costa de lo que es de todas y de todos. Del mismo modo que lo estamos viendo en el Valle del Ecrín. Para quien no lo sepa, el Valle del Ecrín es la comarca en la que yo vivo y su nombre no es casual. Ecrín significa alegría. Y es el Valle de la Alegría porque precisamente el agua ha tenido mucho que ver en cómo se han desarrollado esos municipios y la identidad de esa comarca. Y es ahí donde también el señor Juan Manuel Moreno Bonilla es sustentado por aquellos y aquellas que quieren gobernar Europa. Está destrozando el humedal de Padul que es una joya medioambiental para expoliar esos recursos naturales y dar permisos de embotelladoras que sacan el agua, nos dejan secos y se van. Ante eso vamos a defender Granada, vamos a defender Andalucía con el voto en las urnas. Y lo vamos a proteger también ante esos proyectos de energías renovables, macro proyectos que también se están cargando. La Vega de Granada se la están cargando a costa también de nuestra agricultura, de nuestros pequeños agricultores para precisamente lo mismo. El beneficio de unos pocos, porque nosotras y nosotros decimos renovables sí, pero desde luego no así. Y por eso hay que dejar claro que el único partido valiente que ha sido capaz de poner un recurso a la ley del suelo, a la conocida ley lista que nos quieren implantar en Andalucía, ha sido Podemos en el Congreso. Nuestros diputados y diputadas. Y eso hay que decirlo y eso la gente debe de saberlo a la hora de ejercer su derecho al voto. Claro que se puede, claro que se puede. Y por eso estamos aquí, compañeros, compañeras, amigos, amigas. No podemos dejar de hablar del expolio de los recursos naturales en Andalucía, en nuestra provincia, si no hablamos de las macrogranjas. De esos permisos que se están dando a macrogranjas en la comarca norte de nuestra provincia, para la que también Europa tiene mucho que decir y que hacer. Y así van a ser nuestras compañeras cuando estén allí. Porque nosotras defendemos una política agraria común que ponga por delante a los pequeños y medianos agricultores, que son los únicos que garantizan los derechos laborales para todos y todas los trabajadores del campo, vengan de donde vengan. Defender Andalucía, defender Granada, con el voto en las urnas moraditos, este próximo 9 de junio, es también poner coto a esas licencias de pisos turísticos que están expulsando a la gente de nuestros barrios. Lo tenemos aquí muy cerquita, en el barrio del Albaicín. Vemos cómo cada día vecinos y vecinas terminan yéndose de sus barrios precisamente porque los han convertido en parques temáticos. Y ante eso, el voto morado es el único que va a garantizar que la gente pueda vivir en sus territorios y que no se pierda su identidad. Del mismo modo que, por supuesto, defender Granada y defender Andalucía es estar por la tasa turística. Y tiene mucho que ver estar por la tasa turística precisamente por esto, para defender nuestro patrimonio natural, cultural e histórico. Y eso las compañeras y compañeros lo van a hacer en Europa también para frenar ese turismo masivo que padecemos en Andalucía con un empleo precario y mal pagado. Pero es que si hay una seña de identidad y lo que hasta ahora había sido la joya de la corona en nuestra comunidad autónoma, estos son los servicios públicos. Esos servicios públicos que el gobierno del Partido Popular, el señor Juan Manuel Moreno Bonilla, se está empeñando en desmantelar día tras día, día tras día. Y ahí sí que nos van a tener enfrente porque los servicios públicos son de las poquitas cosas que nos igualan a todos y a todas. Y somos los únicos que llevamos en el programa electoral a las elecciones europeas que un 20% se le va a exigir a los estados miembros, un 20% para que precisamente la inversión vaya a vivienda, sanidad, educación y dependencia. Ayer la comunidad educativa salió a la calle, estamos viendo como de los fondos europeos se devuelven porque no quieren invertirlos en plazas públicas, en las escuelas infantiles, pero es que estamos viendo también como de esos 120 millones, 5 se han desviado al Estadio de la Cartuja y bueno, y sospechosamente tenemos un vecino o vecina de Motril que se ha podido beneficiar de ello. Todos sabemos quién es, ¿verdad? Y defender Andalucía, tristemente cada día nos levantamos, cada equis tiempo nos levantamos con las tasas de pobreza que encabeza nuestra comunidad autónoma. Y defender Andalucía y defender Granada con el voto morado en las urnas es que no se permitan esos datos que nos avergüenzan, que de los 30 municipios más pobres de este país, 23 están en Andalucía. Eso es inaceptable, eso es inasumible y son datos para la vergüenza. Bien, me dice la compañera, me dice la compañera, el río de Castrila, ahí también vamos a estar para protegerlo del expolio que están realizando, por supuesto que sí, Casimira, por supuesto que sí. Y yo creo que otra de las cuestiones muy preocupantes, y lo han dicho mis compañeras y compañeros a lo largo de toda la campaña, la tarea principal que tenemos ahora es parar la guerra, porque que nos lleven a una economía de guerra supone llevarnos a una situación en la que cada vez vamos a ser más pobres, pero una situación en la que nos avergüenza. Y nos avergüenza que el viernes aquí se celebrase con altos cargos públicos, cargos institucionales, que una empresa granaína va a aumentar su producción en armamento. Eso nos avergüenza, no queremos ser cómplices, igual, del mismo modo que no queremos ser cómplices de los barcos que paran en el puerto de Motril. Así que ya concluyo porque sin duda, Palestina Libre, compañeros, compañeras, me la habéis escuchado en otras ocasiones, aquí estamos las esperanzadas, los esperanzados. Quiero recordar a Lorca, que decía que el mayor de todos los miedos es perder la esperanza, tener la esperanza perdida, porque solo con la esperanza vamos a avanzar, a hacer lo que nos dicen que es imposible y que ya se ha demostrado que es posible. Así que todos el día 9 de junio a votar a Podemos para que realmente se lleven a cabo políticas valientes y transformadoras. ¡Viva Andalucía Libre! ¡Sí se puede! Os dejo con mi compañero Juan Antonio Delgado, diputado en el Parlamento Andaluz por la provincia de Cádiz. Buenos días compañeros y compañeras, especialmente un saludo y un abrazo fraternal a los que estáis en este circulito, que estáis pasando mucho calor. Bueno, alguno dirá, este, como es el Guardia Civil, pues no se pondrá nervioso. Yo estoy un poco como un flan, porque a mí me da mucho respeto hablar para la gente. Entonces, se acercan tiempos difíciles, desafíos, incertidumbre, por cómo avanza la extrema derecha. Y frente a eso, nosotros lo que proponemos y lo que defendemos es una Europa justa, solidaria y segura. Segura de la extrema derecha, por ejemplo, seguridad. Claro, yo que, como sabéis, he dicho, no soy Guardia Civil, pues sé a lo que nos enfrentamos en materia de seguridad. Claro, si nos están diciendo todos los días, repitiendo machacosamente, que, por ejemplo, las personas migrantes vienen a nuestro país para robarnos las ayudas sociales, para quedarse con sus casas, para violar y todas esas cuestiones, es lógico que haya gente que, bueno, que tenga miedo, porque de eso se trata, ese es el discurso de la ultraderecha, meter en miedo con mentiras. La seguridad, y os lo puedo decir yo, no se construye ni con muros, ni con vallas más altas, ni poniendo un buque de la Armada, apuntando, por ejemplo, a personas migrantes. La seguridad se construye desde la justicia social. Así se construye la seguridad. Que todo el mundo tenga oportunidades para gente, para todo el mundo, esa es la verdadera seguridad, desde el respeto a los derechos humanos, desde una cooperación internacional solidaria, y esa es la seguridad que propone Podemos, una seguridad desde la justicia social. Y una Europa más justa y más de justicia. Lo mismo, soy guardia civil, he visto muchísimas veces el drama de la inmigración en las costas de Cádiz, desde un coche patrulla, he visto a gente, a niños y a mujeres ahogarse, y sé lo que es el drama de la inmigración. Frente a esos mensajes xenófobos, racistas, de que hay que levantar las vallas, de que hay que poner buques de la Armada, pues tiene que ser justamente todo lo contrario. Hay que ser solidario, hay que dar oportunidades, porque además Europa necesita a las personas migrantes. Nosotros los necesitamos a ellos, no tanto como ellos a nosotros, que es lo que quieren decir, ¿no? Claro, estamos viendo aquí las políticas de Moreno Bonilla, que hace, pues, bueno, decapataz de los señoritos, con la sanidad pública, con el medio ambiente. Realmente, si esa gente, si algunos señoritos, si por eso fueran, por ellos fueran, ellos sí quieren personas migrantes, pero las quieren como la tenían hace mucho tiempo en el ejido, en la fresa, en Huelva, cogiendo la aceituna, sin derechos, eso sí, para eso sí, pero gente con derecho, respetar los derechos humanos, esa no, para eso no. Ellos quieren migrantes prácticamente en la semiesclavitud, esa es la otra moneda. Y frente a eso, pues, lo que propone Podemos, con una lista de gente maravillosa, por ejemplo, un hispano senegalés como Ezerín, que llegó aquí en una patera, con gente como Diego Cañamero, que ayer nos contaba en Sevilla, antes de ayer nos contaba en Sevilla, que él empezó a trabajar en el campo con ocho años. ¿Alguien le puede explicar a Diego Cañamero cómo se defiende el campo en Andalucía? Podría seguir, porque tenemos una lista maravillosa de gente, tenemos a Julio Rodríguez, a Serín, tenemos, en fin, a muchísima gente que refleja muy bien lo que necesita este país. Y después, una Europa solidaria y de paz. Los que ahora gobiernan Europa, que es el Partido Popular Europeo, que son los mismos que gobiernan la Comunidad de Madrid, la de Ayuso, y son los mismos que gobiernan aquí en Andalucía. Aquí ya estáis viendo lo que están haciendo. Por ejemplo, el ridículo con la política más parecida a mi ley que ha hecho el señor Moreno Bonilla en Doñana. Lo primero, hacer el ridículo a nivel internacional. Y lo segundo, poner por delante los intereses económicos de cuatro señoritos. Y ha intentado legalizar todas las tierras de ese cano, pasarla a regadío, para que cuatro señoritos ganen dinero en contra de una joya medioambiental que es Doñana. Afortunadamente, la comunidad científica, Europa, las presiones desde Europa, las presiones a nivel internacional, han hecho parar este disparate. Y ahora, como os decían, los que gobiernan Europa, se han propuesto, pues, la política va a ser la de la guerra. Mirad, los dos lobbies más fuertes, más importantes en el mundo son las farmacéuticas, los medicamentos y las armamentísticas. Y eso es lo que estamos viendo, con la sanidad pública y con la guerra. No hay más. Y estas gentes quieren poner Europa al servicio de cuatros. Y por eso es tan importante, porque hay que acabar, hay que desterrar las políticas de derecha, el miedo y poner a la gente en el centro, con valentía, con gente preparada, con gente buena, con gente como nuestra compañera, que encabeza esa lista de Podemos, Irene Montero, que ya ha demostrado que no se rinde, que no tiene miedo, que se enfrenta, que lo que dice, lo hace, que tiene palabra, que somos gente preparada, gente que trabaja, gente que lucha, gente que mira por la mayoría social. Y por eso, el día 9, y con esto finalizo, el día 9, es importante movilizarse. Tenemos dos Europas, la Europa de la ultraderecha, la de la guerra, la que pisotea los derechos humanos, o la Europa que representa Podemos, la de los derechos, la de la solidaridad, la del compromiso, la de pensar en la mayoría social, la de la gente, la que cumple lo que dice. El día 9, compañeros y compañeras, tenemos que salir en tromba a votar para frenarle los pies a la ultraderecha y para que los derechos de Europa y de Andalucía sigan creciendo. ¡Sí se puede! Y ahora os dejo con un compañero, diputado también en el Parlamento de Andalucía, brillante, trabajador, una gran persona, José Manuel Jurado. Buenas tardes. Buenas tardes, ahora sí. Quería empezar haciendo tres menciones. La primera un poco más seria, un recordatorio a nuestra secretaria general y compañera Martina Velarde. Desde aquí le mandamos todo nuestro cariño. Ella debería estar aquí hoy. La segunda mención es de agradecimiento a nuestra secretaria general, Ione Belarra, porque ha venido a Andalucía cuando está arrancando la calor, cosa que no es nada sencillo, viniendo de donde viene, sobre todo. Y la tercera mención la quería hacer, cogiendo de la mano a Juan Antonio, a esta gente que está aquí. Todos somos contingentes, pero ustedes son necesarios. Ustedes son necesarios. Eso tiene que estar más caliente que la matrícula de un cohete, esa zona de ahí. Vale, yo... ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Y ahora quería empezar contando una pequeña historia, una anécdota que contaban, de que durante la crisis de 2008, final de la crisis de 2008, la reina Isabel de Reino Unido llegó a visitar uno de los sin tanque económicos que hay en Reino Unido, donde analizan la situación económica y, en general, todos los movimientos de la bolsa, todos los movimientos de las inversiones. Y estando por allí, dando un paseo con ella por los pasillos, a ella se le ocurrió la brillante idea de preguntar, oye, y siendo aquí tan listos como soy, ¿cómo no visteis venir la crisis? Claro, a cualquier otra persona se lo hubieran llevado corriendo, los geos la habrían metido en un búnker, la habrían encerrado, para que no volviese a plantear una pregunta de esas características. Pero claro, siendo la reina Abria, había que dar respuesta a esa pregunta. Se encerraron durante seis meses, seis meses, las personas más inteligentes, los economistas más inteligentes de Reino Unido, y la conclusión a la que llegaron fue la siguiente. Esta institución no baraja la catarsis económica. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que ellos hacen economía en base a la creencia de que su economía nunca va a caer. Esto tiene que ver con otra cosa muy curiosa, que es que no sé si alguna vez han oído ustedes hablar de la mano invisible, la mano invisible del mercado. Saben ustedes que el origen de la mano invisible del mercado no es la mano invisible del mercado, sino que realmente los textos originales de eso hablaban de la divina providencia. Es decir, su economía, básicamente, o su sistema económico, básicamente se basa en una creencia, en la creencia de que todo va a funcionar, de que el mercado se va a regular solo, de que la economía va a seguir regulándose sola, que los precios del alquiler y de la vivienda al final van a bajar a través de construir más viviendas, a pesar de que eso empíricamente no se demuestra, porque durante los años 1998 y 2008 se construyeron más viviendas que en toda la historia de nuestro país en un periodo tan breve de tiempo, y la vivienda creció un 2,5% y el precio de suelo un 4%. ¿Qué quiere decir esto y qué tiene que ver con la situación actual en la que nos encontramos de cara a unas elecciones europeas? Esto, que suele ser algo que se descubre habitualmente, es decir, que viven en base a una creencia, cuando les sale mal, cuando la gente se da cuenta que es lo que nos pasó cuando llenamos las plazas durante el 15M, cuando la gente se da cuenta y descubre que el rey va desnudo, que su sistema no se sostiene por ningún lado, entonces sacan a relucir al fascismo. El fascismo es, como decía un pensador, el plan B del capitalismo en crisis, es decir, cuando el capitalismo entra en crisis, sacamos al fascismo a pasear para que sean ellos quienes controle. Eso y la guerra. Eso y la guerra. Eso es lo que nos disputamos hoy. Lo que nos disputamos en estas elecciones y lo que nos disputamos a partir del día 10 de junio. Lo que nos disputamos, básicamente, que es con lo que juegan ellos, y lo llevamos repitiendo, lo han repetido nuestras compañeras antes, lo que nos encontramos es siempre la misma vicisitud cuando nos encontramos delante de unas elecciones de estas características y de una situación como la actual en la que el pueblo se ha levantado y han sacado a relucir al fascismo para parar al pueblo, que es la vicisitud entre el miedo y la esperanza. El miedo es esa ideología con la que juega la derecha y lo que consiguen con eso es paralizarnos, es bloquearnos, es desconfiar las unas de las otras, es hacernos sentir que estamos solas, que no tenemos compañía, que no compartimos nuestros problemas con nuestros iguales y nuestras iguales. Sin embargo, nosotros, ante ese miedo, le decimos que no nos da la gana de resignarnos, que no nos da la gana de asumir, que no nos da la gana de asumir ese determinismo histórico a través del cual es el miedo el que va a lidiar con nuestras vidas de aquí en adelante. Que vamos a meter un voto de esperanza el día 9 de junio, porque además tenemos la firme convicción de que otro mundo es posible y de que hay forma y que hay esperanza de cambiar el mundo. Y ahora voy a hacer una cosa atípica en las campañas electorales que es hablar del día 10. Porque yo, según las encuestas, estoy seguro, y ahora ya sí, de que vamos a tener un buen resultado. Y de que eso nos va a permitir empezar a pelear con una posición mucho más ventajosa. Estoy seguro. Estoy seguro. Por eso me permito quizás el lujo de hablar del día 10. Mire, yo cuando entré en Podemos, en la dirección de Podemos y hablé con algunos compañeros, yo les preguntaba ¿qué diferencia a Podemos del resto de las fuerzas de izquierda? Y a mí me dijeron una cosa que me caló muy profundo, que es que nosotros no solamente nos preocupamos por el qué, sino que también nos preocupamos por el cómo. El qué más o menos lo tenemos todos claro. Queremos vivir en un mundo más justo, queremos hacer las cosas... Bueno, queremos vivir en un mundo mejor. Eso más o menos lo tiene todo el mundo claro. Pero el cómo es fundamental. Podemos entiende la política de una forma distinta. Que es que nuestros cargos de responsabilidad, nuestros cargos públicos, entienden que somos una cosa muy fácil de explicar realmente. Nosotros somos dinamizadores populares. No solamente somos políticos al uso. Venimos del pueblo y somos el pueblo. Y esa es la forma que tenemos de transformar la sociedad. porque dinamizamos el pueblo y somos capaces de construir alternativas de contrapoder popular. Y el segundo era que somos comunicadores populares. Nosotros no solamente comunicamos para la gente, sino que tratamos de comunicar con la gente. Y eso es lo que tenemos que hacer, es la tarea pendiente que tenemos para hacer a partir del 10 de junio. La única forma de crecer es volver a las plazas y volver a conquistar aquellas posiciones de poder donde el poder es minoría. En las plazas de los pueblos, en nuestros trabajos, en nuestros centros de trabajo, dentro de los sindicatos, en las organizaciones populares, en las organizaciones sindicales. Esa es nuestra forma de crecer. Y esa es la tarea que estará pendiente para que volvamos a gritarle a las herites que se vayan al carajo. Muchas gracias. Y ya para terminar y poder liberaros también del sol, va a hablar nuestra Secretaría General, quien es un orgullo, como digo, tener aquí, quien es un honor, por su lucha, por su entrega, por todo el sacrificio y todo el trabajo que ha hecho dentro del gobierno y por el trabajo que está haciendo ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Compañeras, compañeros, compañeres, buenos días a todos y todas. Es un gran honor estar para mí, estar hoy aquí en Granada. gracias. Gracias. Y además es un honor estar en una plaza tan simbólica como esta, en un día tan hermoso, en medio de la campaña, una de las campañas más importantes que ha hecho Podemos y con los compañeros y compañeras de Andalucía que representáis una de las mejores militancias que tiene esta organización. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras, por estar levantando a pulso esta campaña una vez más, sin pedirle ni un solo euro a los bancos, haciendo campaña barrio a barrio, pueblo a pueblo, plaza a plaza, sois lo mejor que tiene esta organización. Así que lo primero que quería era decir gracias. Y además quería darles las gracias a los tres compañeros que están hoy aquí conmigo, a Juan Antonio, a Alejandra, a José Manuel y también quería mandarle un abrazo muy cariñoso a Martina Velarde, coordinadora de Andalucía que está pasando por un momento difícil. Te queremos Martina, muchísimas gracias por todo lo que has hecho. Y decía los compañeros y tienen razón que estamos en unas elecciones que son cruciales tanto para Europa como para el futuro de este país. Y creo que en esta última semana de campaña, la que vamos a encarar a partir de mañana, es muy importante que vayamos a lo sencillo, compañeros y compañeras. Explicadle a todo el mundo que el 9 de junio se presenta Podemos y se presenta Irene Montero. Irene Montero se presenta a las elecciones europeas el próximo 9 de junio y todo el mundo, hayas votado lo que hayas votado, puede reconocer que es la mejor candidata que se presenta a estas elecciones, la mejor voz para llevar a Europa para defender la paz, para defender el feminismo, para defender los derechos sociales. Cada vez más gente me dice que ha votado a partir... Sí, sí, se puede. Decía que mucha gente me ha estado comentando que en las últimas elecciones del 23 de julio votó al Partido Socialista pero que ahora va a votar a Irene porque cada vez más gente se está dando cuenta que se echa en falta a Irene en este gobierno, que se echa en falta que el feminismo esté en la primera línea de las políticas públicas, que se echa en falta a alguien que diga la verdad y que diga lo que hay que decir cuando es difícil hacerlo que es en los momentos complicados y en los momentos de debate público. Compañeros y compañeras, explicadle a todo el mundo que lo que nos estamos jugando en estas elecciones europeas es si vamos a poder construir una Europa que sea una potencia de paz o si vamos a profundizar una Europa de la guerra. Una Europa que en dos años de guerra en el corazón de Europa ha sido incapaz de dedicarle ni un solo esfuerzo ni un solo esfuerzo diplomático ni un solo esfuerzo económico a la diplomacia, a la paz. Tenemos al jefe de la diplomacia europea al señor Borrell diciendo que las guerras se ganan en el campo de batalla. Las guerras hay que vencerlas con la diplomacia, con la negociación, no aumentando la escalada bélica, no enviando armas y armas a Ucrania que solo sirven para complicar más el conflicto. Hay que sentarse en una mesa de negociación. Y también para construir una Europa que pare el genocidio de una vez. Todo el mundo sabe, incluso la gente que nunca va a votar a Podemos, que Europa no está haciendo nada para frenar el genocidio. Necesitamos una Europa que se tome en serio los derechos humanos. Los derechos humanos no son papel mojado, no son una cosa que suena bonita cuando está escrita en la declaración de los derechos humanos pero luego somos incapaces de llevar a la práctica. Es indecente compañeros y compañeras que hayamos roto relaciones diplomáticas con Argentina por unos insultos, es verdad, repugnantes contra la mujer del presidente del gobierno y seamos incapaces de romper relaciones comerciales y diplomáticas con Israel después de 35.000 muertos, 35.000 personas inocentes que han asesinado con sus propias manos los israelíes el carnicero de Netanyahu. Es una vergüenza, nos avergüenza como país, el país del no a la guerra, el país que ha sido solidario siempre con el pueblo de Palestina cuando no salían los telediarios y ahora cuando salen los telediarios. Es indecente que este gobierno haya sido incapaz de acordar un embargo de armas que España en este momento le sigue vendiendo, comprando y permitiendo el tránsito de armas a Israel. Y eso, compañeros y compañeras, se está haciendo con vuestro dinero, se está haciendo con dinero público de todos los españoles, de las andaluzas, de los andaluces a comprar 300 millones de euros en armamento de Israel solo el año pasado para cometer un genocidio con dinero de todas. No en mi nombre, compañeros y compañeras, no en mi nombre. Embargo de armas ya, ruptura de relaciones comerciales y diplomáticas con el Estado genocida de Israel. Eso es lo que va a defender Podemos en Europa. Eso es lo que va a defender Irene en Europa. Una Europa de paz. Alguien tiene que decir las cosas difíciles en los momentos complicados porque solo diciendo la verdad se puede transformar. A mí me parece que es un problema democrático muy profundo que el presidente del gobierno se vaya cinco días de reflexión, cinco días a pensar, señale los grandes problemas que tiene nuestra democracia que son muchos compañeros y compañeras. España no es todavía una democracia plena y lo hemos visto esta misma semana en el Congreso de los Diputados. Se vaya cinco días a pensar y después ofrezca cero respuestas a la ciudadanía. Nosotras asumimos en primera persona las tareas de transformación compañeros y compañeras. Seamos cinco, diez, cien, mil o cinco millones. Asumimos en primera persona las tareas de transformación democrática que están pendientes en este país. Y eso significa volver a poner en pie una izquierda que sea capaz de cambiar las cosas como las ha cambiado Podemos en esta primera década de vida. Cambiar las cosas significa llamar a esta derecha lo que es derecha golpista. La derecha política mediática y judicial en España es golpista. No respeta las reglas democráticas. No respeta las reglas del juego. Porque ¿qué significa compañeros y compañeras? Lo que está diciendo el señor Feijó, lo que está diciendo la derecha política que ahora sale a jugar el jugador número doce. Que el Congreso de los Diputados, la gente que vosotras y vosotros elegisteis para representaros en el Congreso de los Diputados no manda que no se respeta la separación de poderes. Que ahora sale a jugar el jugador número doce, los sectores reaccionarios atrincherados en el Poder Judicial y que no van a cumplir con la ley de amnistía. Pues yo lo digo aquí, la gente decente, los demócratas y las demócratas en toda España tienen que defender lo que sale de las urnas, lo que sale del Congreso de los Diputados. Ya esta derecha golpista se le frena renovando el Consejo General del Poder Judicial que lleva atrincherado cinco años incumpliendo la Constitución sin el Partido Popular, sin el Partido Popular y no como está haciendo el Partido Socialista, cinco años mareando la perdiz, cinco años diciendo que quiere renovar el Consejo General del Poder Judicial pero sigue tendiéndole la mano al Partido Popular que sabemos de sobra que no quiere renovarlo. De eso van estas elecciones, van de que hay una gente y nosotras asumimos esa tarea en primera persona que sí que está dispuesta a pagar el precio que nos hacen pagar por transformar. Nosotras sabemos que hace falta en España una ley de medios, una ley que garantice el derecho a la información veraz, que si se han dedicado portadas y portadas y minutos y minutos de televisión a desprestigiar a una fuerza política, seamos nosotras o sean los seis de Zaragoza, se tienen que dedicar los mismos minutos, las mismas portadas a reparar ese daño y a reparar esos bulos. Y eso no se hace compañeros y compañeras pidiendo perdón, se hace haciendo lo que hay que hacer en los momentos difíciles. Escuchaba lo que me contaban los compañeros y las compañeras del señor Moreno Bonilla, el señor Moreno Bonilla, por mucho que os digan en las televisiones de aquí, la realidad es que es el hermano gemelo de la señora Ayuso, hacen exactamente lo mismo, lo que están haciendo es privatizar la sanidad para después robar, para después asegurarse un destino de oro, una puerta giratoria de oro. La única pregunta que nos podemos hacer sobre el señor Moreno Bonilla es si va a acabar en Asisa, como el número dos de su consejería de sanidad, si va a acabar en Quirón, como el novio de la señora Ayuso, o si va a acabar en AMA, como la señora Ana Pastor, pero que va a acabar en una puerta giratoria de una aseguradora privada y que por eso está haciendo lo que está haciendo con vuestra sanidad, eso nicotiza, compañeros y compañeras, es evidente, eso es lo que hace la gente del Partido Popular, son capataces de colonia, son manijeros, como decís aquí, me han dicho los compañeros, manijeros, gente de los ricos, que trabaja para la patronal inmobiliaria, lleva meses escudándose en el recurso que ha presentado al Constitucional para no aplicar la ley de vivienda, aquí se lo digo al señor Moreno Bonilla, cumpla con la ley de vivienda, regule los precios del alquiler, cumpla la ley, cumpla la ley, regule los precios del alquiler, Andalucía no puede ser una tierra de sacrificio, no puede ser un lugar en el que viene la gente de fuera a pasárselo muy bien, los turistas y las turistas tienen de todo y la gente que vive aquí no tiene ni para pagar el alquiler ni para pagar la hipoteca, eso no puede ser compañeros y compañeras, necesitamos una moratoria turística, asegurar que el turismo no se lo come todo, no puede ser que toda la economía está al servicio del turismo, hay que ponerle límites al turismo, necesitamos una moratoria, necesitamos una ecotasa, si es que hasta los propios alcaldes del Partido Popular de Málaga y de Sevilla están reconociendo que no se puede permitir que el turismo campe a sus anchas. Y compañeros y compañeras, sabéis que yo soy de Navarra, sabéis que soy Navarra y hoy también quería hacer una cosa que me produce mucha emoción pero que os la hago, os la digo de corazón, se cumplen 10 años de que el rey ladrón, el rey emérito ahora en el exilio fiscal, escribió una carta abdicando, abdicó en favor del rey Felipe VI y también después de la princesa Leonor y hoy yo quiero decir aquí delante de todos vosotros y vosotras que Felipe VI va a ser el último, que los demócratas y las demócratas vamos a trabajar para construir una república plurinacional con Andalucía y para Andalucía, que necesitamos asegurar que sea el último y que para eso compañeros y compañeras hay que salir a las calles el próximo 16 de junio a decir que Felipe VI va a ser el último y que la princesa Leonor no va a reinar nunca porque vamos a construir la democracia que necesitamos y desde aquí os lo digo compañeros y compañeras esa república plurinacional se va a construir cuando los pueblos de España nos demos la mano yo sé muy bien muy bien que el sufrimiento de la gente de la desbandada la gente que huyó de sus casas la gente que fue bombardeada ese sufrimiento esos pelos de punta porque temes por la vida de tus hijos es el mismo en la desbandada y es el mismo en los bombardeos de Guernica es el mismo el sudor y la sangre de los jornaleros y las jornaleras en Andalucía que de la gente de la ribera de Navarra es exactamente mismo el sufrimiento de la gente trabajadora de este país que de mi país creo que podemos emocionarnos y yo lo hago con un aurrescu que es la danza referencial vasca y también puedo emocionarme citando a García Lorca en esta plaza diciendo que hemos bordado en la bandera de la libertad el amor más grande de nuestras vidas lo hemos bordado compañeros y compañeras si se lo hicieron a García Lorca no es solo porque era el mejor poeta de todos los tiempos sino para que nadie nunca más levantara la cabeza y defendiera los derechos sociales y los derechos humanos ¡Viva la República! ¡Viva Andalucía Libre! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!